Es solamente lo que vea. Entonces, en la búsqueda de signos de trauma es eso. Siguiente, doctor. Es definir... Perdón, me pasé a este otro. Bueno, lesión la vimos desde el comienzo que tiene que ver con lo que es la parte química. Esas son las definiciones de lesión que trae el reglamento y miren ustedes. Lo que trae el reglamento es lo mismo que hablábamos en el comienzo que tiene que ver con el caño, el cuerpo, la salud, 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 la salud. Recuerda que es toda afectación del cuerpo sobre la salud, físico, mental, con cualquier elemento físico, físico, biológico, o lógico, que afecte a una persona, hecho con cualquier tipo de elemento, sin precaución de la muerte. El resumen del reglamento de ilegal, daño al cuerpo, la salud causada en las lecciones de este medio, no diga así porque en la norma colombiana nosotros la tenemos al artículo 111 del Adelante del Código Penal que habla todo el hecho y trae la definición de esa forma pero nosotros lo apoyamos un poquito más en el sentido de que tenemos que mirar cuál es el daño físico cuál es el daño físico que es un daño anatómico y vamos a mirar el daño anatómico como lo describimos dentro del concepto de la parte penal para que ustedes puedan hacer el mismo ejercicio en el daño de la salud orgánica alteración de una función de un órgano algunos de los órganos como también les comenté en la charla pasada no están incluidos dentro de los procesos normales de los órganos que nosotros vemos pero los hemos ido acomodando para que podamos dar una definición más clara al señor legislador a usted le va a tocar seguramente en un proceso de un futuro que no le toque así siendo rural el nuevo cambio de la ley colombiana que quiere cambiar los conceptos de lesión no como lo está mirando el código sino desde el punto de vista del resarcimiento a la víctima es decir que los médicos hagan una valoración por porcentajes como antes hacía antiguamente con barens poner el porcentaje a las lesiones para poder determinar cuál es ese resarcimiento que se les da a las personas que han sido lesionadas ahora no porque ahora simplemente vamos a mirar la lesión cuántos días da incapacidad y si queda alguna secuela que es lo que dice el pueblo penal y el daño a la salud mental siempre deben saber y tenerlo presente que en lo que nosotros no somos expertos no nos metemos si nos piden un concepto el concepto de ginecología yo no soy ginecólogo yo soy médico general y como un médico general le puedo contestar concepto de psiquiatría yo no soy psiquiatra con mucho gusto se lo revienta a un psiquiatra para que lo vea el psicólogo se lo revienta a un psicólogo hay algunas cosas que hacemos nosotros el estado mental de una persona cómo se encuentra si está llorando si está triste cómo está el estado neurológico de otra persona pero desde el punto de vista de la disciplina como tal de especialidad no lo hacen porque lo primero que nos sacan de la audiencia es usted es psiquiatra yo no soy psiquiatra entonces cómo hace un forno en especiales de un psiquiatra entonces no hace eso lo saben ustedes eso simplemente para recordar lo que es el reglamento lo que les estoy diciendo es el reglamento siguiente y ahí están todas las lesiones la tipología de las lesiones en esto no nos demoramos porque ustedes las manejan todas y yo les voy a mandar esto para que le echen a restante de su prensa fracturas tramos de cualquier tipo que no las vamos a llamar como las llamamos normalmente porque en la parte legal se utilizan otras denominaciones en la parte legal son más genéricos entonces allá no vamos a decir que presenta arañazos lo podemos hacer en la descripción de las lesiones en la descripción de las lesiones podemos describir como nosotros veamos y queramos lesiones que son compatibles con arañazos respiraciones superficiales lo que quieran ustedes allá sabemos que son arañazos pero no vamos a hablar de arañazos cuando vemos la conclusión hablaremos de un elemento cortocontumbreño corta y al contundir contundir con fuerza en esas formas lo mismo en las otras lesiones entonces con ustedes las causas de la lesión las causas de la lesión causas externas y causas internas las causas externas todo lo que tiene que ver con físico químico biológico todo lo que está en el medio ambiente que podemos valorar que podemos encontrar por los sentidos o por la ayuda de los elementos de laboratorio de que dispongamos en el caso de los bacterios que en Colombia se utilizan y que está legislado la legislación colombiana también trae una parte del código penal referente a las personas que generan diseminación de enfermedades lo cual tiene carácter desde nuestro punto de vista legal y las causas internas que podemos generar alguna afectación desde el punto de vista nuestro pero que generalmente están relacionadas con la propia persona todo lo que tenga que ver con sí mismo no puede ser un hecho de demanda o sea nosotros no podemos demandarnos a nosotros mismos por haber nacido con síndrome de Down o por tener un problema en la actividad de coagulación no podemos demandarnos lo mismo que no podemos demandar hechos de la naturaleza solamente podemos demandar actos del hombre lesiones solamente vamos a pasar a ustedes dominan perfectamente este proceso recuerden vuelvo ustedes van a ver una reiteración de temas aquí bien importantes en todo lo que vayan a ver que es el manejo de la medicina en lo que tiene que ver con el campo de derecho aquí no tienen ningún misterio el misterio es el enfoque que le demos a lo que sabemos a la actividad que estamos a desarrollar que es la actividad de salud lo que tenemos es que mirar como se desarrollan los procesos y nosotros no tenemos ningún problema en que si alguien nos llega con la cara cortada le cosemos la cara en cirugía o en urgencias donde sea pues para nosotros el hecho es que no se infecte que esté bien y sanó y hasta luego para la parte legal no el daño que le genera una persona o un bien jurídico externo que es del estado obliga que ese bien jurídico esté bien valorado desde el punto de vista de si existe o no un daño posterior y ese daño posterior se va a denominar secuelo entonces lo que nosotros digamos es que tanto es el daño que le va a quedar a una persona con eso y en eso cambia el concepto de lo que hacemos en clínica para nosotros en clínica no tiene problema salvamos la vida hacemos lo que sea hacemos la cirugía nos queda la actividad lo vemos inherente al proceso y lo tenemos que pensar en el campo legal siempre tenemos que pensar en la otra parte lo que va a quedar inflamaciones de diferentes tipos la semartrosis que a veces no manejamos adecuadamente traumatismos crónicos siguientes esto es lo que trae lo que trae el reglamento entonces simplemente vamos a pasarlo ahí un ratito para que ustedes recuerden porque es lo que trae el reglamento para que ustedes desde el punto de vista de la medicina lo manejan absolutamente sin ningún problema sigamos cicatrización lo mismo si quieren revisar el proceso de cicatrización ahí está en el reglamento técnico siguiente los tipos de lesiones edema también también están en el reglamento sin ningún problema realmente muy completo siga siga doctor hacemos un problema que ustedes manejan ya equimos y hematomas todo lo que está allá si ahora que miremos los mecanismos de la acción entonces miramos si hay alguna duda respecto a cómo se denominan y qué los causan pero ahí están definidos en ese reglamento sin ningún problema hay que saber esta es la única parte complicada que uno tiene hace referencia a los procesos especializados ahí vieron un IFEMA que hay que definirlo claramente por la probabilidad del daño ocular final vieron las fracturas tenemos que recordar los novedios entonces miramos los grados de fractura cuál es la cual la cual es la fractura fractura abierta fractura cerrada limpia, sucia todo lo que tiene que ver con eso para poder hacer la evolución pero facilitando el proceso el reglamento técnico trae al final un resumen de las posibles incapacidades que uno da entonces eso le facilita muchísimo porque ustedes miran ya miran la lesión van allá a la parte final del reglamento y miran más o menos cuántos días dice el reglamento que debemos dar en ciertos y determinados tipos de lesiones y adaptan su conocimiento y experiencia a lo que queda el reglamento y no hay ningún problema hace unos días tuvimos un problema nuestro interno con un perito que le dio solamente 5 días de incapacidad a una paciente que el novio le pedí un punitaje y le hizo un hematoma periodicular pero hay algo aunque también viene ahí en el cíclico que a veces obviamos y es la toma de fotografías las fotografías tienen que ser fotografías forenses yo les decía que les iba a conseguir los fotógrafos para que vengan y les cuente un poco de cositas sobre fotografía por ahí porque es muy importante saber cómo tomar la foto cómo enfocarlas que es lo importante el enfoque a veces para que nos salga bien los números y la regla entonces desenfocamos atrás la lesión las necrosas son prioritarias las fotografías los delitos sexuales prioritarios haciendo lógicamente el respectivo reconocimiento a la persona y su consentimiento y formado para que entiendan qué es lo que vamos a hacer en las lesiones también nos ayuda muchísimo para cuando haya posteriormente qué ayuda respecto al actuar nuestro como perito simplemente lo hacemos recordando colocar el testigo el testigo es un métrico si no tenemos un métrico pues colocamos la regla nuestra la que colocamos siempre en los escritorios y la ponemos y le ponemos un papelito con la fecha el número de noticia criminal que es el número del caso que nos manda la policía o la policía oficial o la fiscalía y los iniciales de la persona o el nombre de la persona a la que estamos tomando la fotografía como soporte la guardan ustedes la bajan sin hacerle ningún cambio a un disco y se lo pueden anexar ahí para que guarden el archivo del hospital y guardan ustedes sus fotografías no para pasarlas en internet sino para que las tengan en un soporte en una audiencia entonces absolutamente todo no olvidar el consentimiento informativo muy importante la fotografía consentimiento informativo para nosotros hacer la exposición fotográfica que nos llegan aquí tenemos que decir a la gente permiten ustedes la utilización de la fotografía suya para enseñarles a los médicos cómo se hace una evaluación entonces la gente coloca así permito para la fotografía si dicen que no no hay nada que hacer aquí han escrito excelente libro compañeros nuestros pero cuando les vamos a decir muestren el consentimiento informado de la fotografía que tomaron nada que hacer no se creen porque tienen que tener consentimiento informado y el permiso de la fotografía para poder tomar siguiente los mecanismos de trauma descritos también en el reglamento muy claramente mirando mirando lo que causa la lesión el mecanismo de trauma es la definición de cuál fue la causa que generó la energía que va a causar ese daño no el arma no el objeto que causó la lesión entonces nosotros clarificamos muy bien podemos hacer en la descripción o en la historia semiológica del caso la descripción de lo que causó la lesión y la persona dice vea fue que me persiguió con un machete y me dio macharazo entre comillas cuando vayamos a hacer la conclusión de nuestro informe no miramos el arma miramos el mecanismo en este caso cuál fue la un hacha y entonces la lesión que tuvo el señor fue una lesión de tipo cortocontindente un hachazo pero nosotros no le decimos al fiscal el señor presenta un hachazo no el señor presentó un hachazo por mecanismo cortocontindente y bien y aquí normalmente estas fotografías que son niños nuestros que vienen acá a consulta no podemos mostrarles la carita ni nada ni nada ustedes aprenden los traumatismos originados por golpes que la mamá le pega y la origina es la psicología muchas más lesiones que tenemos eritemas esquimos espeteques matomas todos los que ustedes ven ahí miramos previamente alguna fotografía recuerden cuando tomen la fotografía colocarle el testigo siguiente contundente los contundentes entonces tienen la particularidad no van a calzar heridas de lesiones de continuidad de la piel vamos a ver solamente desde eritema en adelante y esas incapacidades van desde eso desde que que pequeña lesión puede tener en la piel de ahí en adelante cualquier cosa hasta que haya una fractura sucia múltiple que puede generar incapacidades muy largas las incapacidades van entonces desde un día en adelante desde un día en adelante gente que viene con los cuatro dedos pintados en la cara y seguramente al otro día ya no va a llegar con nada no va a tener absolutamente nada si el cuerpo es muy grande si puede presentar esquimos en los siguientes días pero generalmente las lesiones son muy superficiales entonces por lo menos por lo menos si nosotros vemos algo alguna cosa pequeña que nos diga esto es parte de un proceso de violencia colocamos al menos un día de incapacidad es el límite mínimo para la incapacidad y ahí para adelante lo que nuestra sabiduría y el apoyo de los documentos nos ayude no hay ningún problema en colocar los días en que cuando nosotros sepamos por qué lo colocamos y podamos sustentar la cantidad de días que tengamos y es lo mismo usted tiene una gran variabilidad en el caso de los periodos grandes usted puede decir no para mí esto no es un día para mí esto tiene que ser por lo menos 5, 6, 7 días de incapacidad el problema de lo que le aparece aquí ustedes hacen el soporte de lo que tengan valorado para poder dar una incapacidad siguiente lo mismo viene requimos pongámonos en biológico lo que les decía anteriormente nosotros vemos un paciente que tiene una lesión de estas y bueno le vamos a tratar un pico le ponemos algún analgésico le ponemos alguna crema que le ayude a retirar la quimusus con hematoma para descontar pero después nos van a mirar más si sigue mal venga después nos van a ver cómo sigue para descontar aquí no en clínica polémica ustedes tienen que calcular qué pasa con esto será que se va a reabsorber cuántos días durará la reabsorción cuánto va a volver a estar ese señor sin morado sin morado el énfasis que hace el código penal colombiano en las lesiones dice las lesiones deben curar totalmente deben sanar totalmente cicatizar totalmente el cuerpo humano para que ya haya pasado el efecto de la lesión debe volver a estar como estaba antes de la misma lesión es decir hasta que no desaparezca totalmente la lesión continúe la incapacidad claro en ese sentido uno dice pero es que hay una incapacidad muy larga por un horadito por un esquino y me haría unas incapacidades que obligarían a las jueces a abandonar a cáncer a todo el mundo pero entonces por lo menos somos como más sensatos en esto y no decimos esto dos días y se va para acá si no tiene problema tenemos que pensar cuánto nos va a hablar siguiente lo mismo las petequias recuerden que eso tiene que ver con muchos casos de delitos sexuales las personas que son intentadas que se intentan ahogar las intentan ahogar para obtener relaciones sexuales podemos encontrar esto es muy importante cuando encontramos esto es un mandatorio de que hubo algo de anoxi para eliminar siguiente hematomas esta es una paciente nueve que está atraído en la fotografía del reglamento porque es una señora que se niega a tener relaciones sexuales con su esposo y el esposo la pone a patadas en vez de la hematoma tan gigante se la hace a punta de patadas entonces ahí tenemos que olvidar cuánto puede negar este proceso de mejora cuánto va a desaparecer el hematoma y el segundo siguiente vamos a mirar un poquito de pareja porque tiene un enfoque diferente en ese caso y entonces ¿por qué será eso? un traumatismo con tu mente ¿qué lo habrá causado? un patazo un golpe con una pared un traumatismo para que hiciera un hematoma tan importante en ese caso ¿cierto? pero tiene más y nosotros simplemente vamos a hablar de un elemento contundente después miramos formas como la sesión de citado un elemento contundente y lo mismo ¿cuánto le vamos a dar por este traumatismo? dos meses dos meses eso va a durar un poco de tiempo ¿cierto? por lo menos tres semanas ha sido la realización del hematoma ya que esguinces sigámonos porque eso ya es parte de lo que ustedes manejan las luxaciones recuerden también que tenemos que ser mucho de las luxaciones a veces la gente piensa que las luxaciones solamente el arreglo de la luxación imparecultar eso puede dejar muchos daños entre los daños que van a causar dolores con problemas de movilidad posterior que son evaluables como secuelas secuelas en los casos siguen todas las fracturas en su forma fracturas expuestas las fracturas pueden generar dos incapacidades que están por encima de 180 días cuando las fracturas son de mucho tiempo cuando uno de los especialistas dicen bueno ya esta fractura va a seguir siendo un problema entonces es posible vamos a discutirlo ahora secuelas pero es para que vean como una fractura de estas que se convierte en un problema que está en cirugía permanente que tiene toda esta cantidad de dificultades ya no va a ser simplemente una incapacidad se convierte en un hecho de secuela traumatismo mecanismo abrasivo contra la superficie rugosa fija del movimiento es lo que es considerado producido por las uñas aunque en el reglamento también viene como un manejo corto contundente entonces uno puede ser mecanismo abrasivo o corto contundente los arañazos dependiendo de la profundidad de lo que haga en la fotografía que vimos por allá al principio veíamos que hay dos tipos de lesiones en el arañazo el mecanismo abrasivo del raspado y el mecanismo de la extracción de tejido al golpear y contunder contunde arranca y hace el mecanismo abrasivo de la lesión entonces puede uno poner los dos mecanismos sin ningún problema los abrasiones por raspaduras originadas por las peleas en las caídas en los conductores que pueden originar lo mismo en los impactos sigamos y en las abrasiones tenemos una característica que va a empezar a verse en las lesiones mayores que es lo que se llama lesiones patrones también el reglamento trae lo que es la lesión patrón y ahora miramos lo que llamamos lesión patrón las lesiones patrones están definidas porque con la lesión propia vamos a encontrar algunas características que nos permiten a nosotros dilucidar cuál fue el elemento causal de esa lesión esto es una abrasión ¿qué es una abrasión? es la lesión que se elimina en la piel secundaria a la energía cinética que se descarga sobre ella y al roce del elemento sobre la misma piel o sea tiene que no solamente adrenerir significa contra la piel sino rosadura deslizamiento del elemento sobre la piel ¿qué creen que causó eso? una cuerda una cuerda parecida a una cuerda un cable de una plancha de una plancha el marido le pega con el cable a la señora y entonces queda esa lesión de abrasión hay muchas lesiones que ustedes no ven por lo que no es parte de lo que se ven en vida pero digamos las lesiones que realmente uno las ve dentro de los tipos de violencia sobre todo violencia intrafamiliar es lo que más es lo que más es lo que más los clientes abrasiones se caen de las motos y dejan ahí el ADN media cuadra de ADN toda la piel los mecanismos cortantes los mecanismos cortantes entonces todos los elementos que pueden afectar original daño de la continuidad de la piel de una persona vamos a encontrar que esos elementos cortantes tienen una característica muy especial y es los bordes son muy nítidos muy bien definidos generalmente generalmente el ancho de la lesión es mucho mayor que la profundidad de la misma lesión y tienen una zona de inicio y una zona de terminación que son muy evidentes son evidentes desde el punto de vista de la evaluación que nosotros hacemos inicio de la lesión y cola de la lesión se denominan desde el punto de vista técnico cosas como estas que se utilizan ahora para atracar a la gente entonces como son tan juiciosos y no salen de la casa de la universidad y de la universidad pues el riesgo es menor pero la gente que tiene que salir tiene que movilizarse por zonas complicadas tiene experiencias muy duras con esto por ejemplo la utilización de esos aparatos que son tan cortantes como el evento para atracar a la gente es un peligro latente en los casos de las lesiones que se dan por autolesión hay una teoría que se está manejando en este momento respecto a la necesidad de judicializar el intento de suicidio a mi me parece una locura judicializar es decir llevarlo a la cárcel o tratarlo como un delincuente o una persona que se suicide pues más rápido lo metemos a la cárcel y le llaman más rápido de escuela pero eso es lo que están manejando ahora para intentar controlar las graves ricas de suicidios que tenemos en Colombia en Colombia la gente está estudiando mucho las características de la herida tienen que aprendérselo entonces esto tienen que aprendérselo las características de la herida cortantes que es la que les estaba comentando antes la longitud de la herida es mayor que la profundidad los bordes son nítidos bien definidos generalmente lineales usualmente no se observan abrasiones o sea una herida con una cuchilla pues no va a haber hematoma ni no va a haber equimos ni no va a haber rasturas ni alteraciones de ese tipo simplemente vamos a encontrar la herida como tal y no hay puentes de unión entre los bordes porque los puentes de unión no vamos a ver las lesiones contusas mira una fotografía para que lo vayas siguiente heridas como esas que uno ve claramente ve el borde por donde está la herida ve los bordes totalmente nítidos limpios hay una zona de entrada cual es la zona de entrada esa herida por donde entró el arma por acá esta es entrada y allá está la colita por eso esa herida la llaman en pescadito porque ustedes van siempre a encontrar una colita que es donde el arma está abandonando y entonces hace una supernicia no vemos uniones no vemos uniones ahí ahí estamos ahí está la zona de entrada y la zona de salida aquí hay una marca esta es la zona de entrada lo que pasa es que como fue la corte seguramente la persona intentó un intento suicidio entonces al intentar no quedan las mismas las lesiones que las que se hacen de un solo tapa no sé me importo no me importo me importo no me importo hasta que se corte cambio la persona que van a cortar la van cortando una y ahí sí queda la marca como es ahí está dónde es la zona de entrada abajo y la salida arriba ¿por qué tenemos que distinguir eso? porque vamos a tener que decir en la autoridad dentro de la descripción ustedes van a tener que decir es una herida de forma omnicua con inicio en la parte inferior externa y cola de salida hacia el borde nasal entonces nosotros ya le decimos al señor ah mire la herida fue así en el día la hizo un surdo la hizo un surdo dentro de los conceptos de investigación criminalística uno sabe que las personas cuando están en bienes de altísimo gasto energético adrenalina en las peleas en los problemas de defensa la persona la persona siempre 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 se defenderá con su zona prevalente la que la que manda con su manejo normal si es derecho va a atacar o a defenderse con la derecha si es surdo con la surda pero pero no va a haber un alguien asustado pensando voy a cambiar para la surda para que digan que fue otro sino no normalmente manejan para darle más fortaleza y tener más seguridad en la defensa o en el ataque entonces es muy sencillo cuando uno hace la extinción ya se está pensando como se hace esta lesión como se necesita estar para que esta lesión se produce siguen punzando desde el punto de vista de la medicina de urgencias y de trauma estos elementos son los más bárbaros que puede haber hemos tenido hasta muertos un compañero nuestro lo mataron ahí en la plaza saliendo de la huisa por robarlo le pegaron un chulazo con un destorrillador no alcanzó a llegar a al hospital ahí en una cuadra porque las lesiones que causan los elementos punzantes son muchísimas pero muy al profundo y externamente uno casi no ve nada pero cuando le llegan a ustedes a reírse esos casos con chulazos que las personas tienen que tener mucho cuidado porque uno tiene que imaginarse una vez la anatomía por donde va esto y hasta donde llegó con mucho cuidado con eso vemos las heridas sencillitas a veces solamente muy pequeñitas ya después de que ha pasado todo el proceso los futuros los arreglan a veces los futuros le ponen por lo pequeñas y pare de cortar entonces las heridas son muy pequeñas y nos atenemos siempre lo que dice la historia médica la historia química para el insoporte mayor siguiente porque esta siguiente porque son lesiones muy pequeñitas miren lesiones pequeñas pero vaya uno a tener una herida esa es en la mano con todas las lesiones que puede causar con los canales mayor dolor mayor dificultad para la movilidad más tiempo de curación y por ende mayor tiempo de incapacidad corto punzante punta y filo entonces cortan y a su vez tienen filo para introducirse en el cuerpo y entonces aquí tiene que ver con todo lo que generalmente encontramos en nuestras calles cuchillos daga navaja que tienen punta y corta entonces es lo más común que encontramos de lesiones cortantes nosotros en nuestro medio que pueden causar también la muerte por la tipología de las lesiones mucho más severas siguiente doctor las características están relacionadas pues con el tipo de arma porque vamos a encontrar las características del arma ahí hay cuchillos con sierra hay cuchillos que tienen dos bordes cortantes hay cuchillos con un solo borde cortante cada uno de ellos tiene una denominación técnica si ustedes la quieren pero se nos utiliza pues simplemente es un elemento cortoconsal pero similando las características nunca se puede calcular la profundidad a la que ha llegado una lesión o el tamaño del arma que ha causado el traumatismo aquí a veces nos piden hasta un fiscal que hiciéramos un molde en gelatina para determinar la forma del arma que le ha causado la muerte de un señor quien se pone chale que la tienda un roto en un muerto para decir realmente de gelatina de gelatina criminalística para ver que se formaba había visto una película de internet que la introducción de gelatina es criminalística y cuando sacaban la gelatina era el cuchillo y ya eso en la vida real hay que mirar las lesiones la tipología del arma no podemos describir las características de la lesión no se compromete porque los fiscales tienen esa costumbre de preguntar por favor con base en las lesiones que usted revisó y evaluó determínenos si esta persona fue herida con un arma de tipo cuchillo de cocina o con una navaja averiguó porque nosotros a veces le decimos que es un arma corto para el paciente pues vamos a ver las lesiones como quedan pues no muertos y ya que pero la foto es para que vean que esta es la zona cortante y esta es la zona no cortante entonces cuando nosotros retiramos el arma lo que vamos a encontrar es eso una zona en la cual no hay corte que es obtusa una zona que tiene borde de corte porque es la zona donde va el corte el arma siguiente si tienen las dos ahí está si tienen las dos áreas cortantes pues veremos en ambos esta tipología entonces vamos a ver ese borde de corte que encontramos en el otro lado en el otro lado no vamos a encontrar ya miramos el corte ahí está si ven este de acá es el borde obtuso y aquí hay varias zonas de corte muchos detalles hacen el ejercicio de cortar varias veces entonces encontramos varias zonas de corte varios bordes de corte en el lado de acá no porque lo encontramos en el corte obtuso pero cuando la persona introduce el arma y se mueve en la defensa y en el ataque se mueve por ir a borde lo mismo cuando el cuchillo es encerrado tiene cegueta en la esquina entonces podemos encontrar lo que es mucho más evidente el corte cerrado con el cuchillo se ve mucho más como si fuera madera corte igual ahí está hay una haría de entrada y salida corta y sale y entonces al salir forma la colita y aquí está el borde obtuso de la fusión siguiendo la fuerza de impacto del arma también nos va a quedar marcada es posible nosotros hemos tenido casos de personas que sufren lesiones por destorilladores y la impresión y la impresión clara es que es una entrada de arma de fuego porque le deja marcado ya miraremos el ejemplo de arma de fuego le ha marcado el círculo alrededor del edificio uno piensa esto junto de de arma de fuego que golpe tan raro pues vamos a mirar encontramos que no hay visión de de arma de fuego pero es por la fuerza de impacto con que se puede introducir el arma aquí es lo mismo la fuerza con que se introdujo el arma originó esto que es el borde de soporte del cuchillo aquí está en la zona de corte que tenemos en la punta el puño del arma siguiente no siempre son como lo veo en las películas es decir las lesiones puede que tengan formas como esta mire todas torcidas ¿por qué? ¿por qué las lesiones torcidas? por el movimiento ¿por qué más? fisiología de la piel ¿por qué más? porque la piel es elástica elástica y la piel tiene ¿cómo es que llama? la banda de la banda de la banda de la banda de el tejido conectivo elástico que hacen que se pueda movilizar la piel que nos formen las arrugas y que permita ser elasticada es una enfermedad que es una elasticidad total de la piel como si no y hacen que al generar esa lesión puedan haber esta tipología mire esa es esta es la cola la zona obtusa la zona y la zona de salida mire mire cuando afrontamos pasa eso la herida abierta y la herida afrontada miremos la herida doctor, ahí está entonces tenemos que decir esto que pasa aquí pero afrontamos la herida y simplemente la herida es causada, ¿por qué? por el mango kibion que tiene el arco y entonces vamos a encontrar esa fibra de adhesión recuerden, la piel es el acero mecanismo cortocontundente como estamos hablando de la energía entonces hay elementos que no son que no tienen mucho corte pero para poder cortar necesitan una gran fuerza una energía, entonces si uno necesita una fuerza grande para cortar porque el corte es muy malo pues la adhesión será mayor por eso los cuchillos de cocina siempre tienen que estar bien afinados para intentar cortar, cosa paradójica usted trabaja con un cuchillo que no tenga corte la probabilidad de que usted le corte es mayor no van a hacer una necropsia lo primero que hacen es présteme un cuchillo bueno porque uno tiene mucho más probabilidad que algo que se no hace así cuando tienen que hacer fuerza para cortarse entonces los cuchillos cortocontundentes están supeditadas a la energía que uno utiliza uno para poder cortar que hacen que el arma se vuelva un arma contundente y corte lo más utilizado en nuestro medio son los manchetes entonces son elementos que tienen muy poco corte menos corte y entonces para lesionar necesitan una fuerza grande y al utilizar una fuerza grande generar grandes destrozos por la acción de la izquierda y lógicamente que vamos a encontrar en un elemento que contunde asociando las dos cosas el elemento importante que nos va a dar unas heridas que nos va a dar una característica especial de la herida porque corta y el elemento contundente que nos va a dar otras características de la herida que contunde la herida que contunde encontramos siempre hematomas y encontramos equinos y encontramos destrucción del tejido acordémonos de una piedra que nos golpea en una botella encontramos la herida la herida irregular con equinos y excoriaciones lesiones alrededor del proceso de trauma en la herida cortante ya miramos lo que es pues aquí vamos a encontrar las características de las dos encontramos la herida pero encontramos también alrededor de esa herida elementos que nos dicen que hubo un golpe siguiente claro si uno alcanza a tener vitalidad después del traumatismo porque si uno no alcanza a tener vitalidad pues no se va a hinchar ni se va a hacer hematoma no se va a hacer hematoma esto es un elemento corto contundente es para mostrarles como la energía sobrepasa los límites que se requieren para hacer el daño que uno está buscando y genera los dos efectos el efecto de cortar y el efecto de contundir de una forma tan severa que las lesiones son muy grandes generalmente con estas lesiones con palas con asadones con hachas con machetes las lesiones son muy muy grandes porque generan el traumatismo claro pueden utilizar el machete como vieron por allá también en la foto previa en la cual se da de plano pero las características van a ser diferentes siguiente bien la lesión es corto contundente corte ahí está el corte total que hace pero también hay la contusión ¿con qué cree que son esas lesiones? entiendes siguiente con un ancho siguiente con un ancho la tipología de las lesiones siguiente y esta ¿cómo se hicieron las lesiones? abajo hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba es tan raro como el si no está acá hacia abajo está abajo está abajo está abajo hacia abajo el mancha claro miren que de este estaba agachado aquí la escuela de salir esta la persona muy seguramente si usted salía y cayó al piso y en el piso le hacen las otras las lasась aquí está la entrada la parte oblonga aquí está la salida la cola de salida siguiente nunca lo van a olvidar eso es de iconografía de las lesiones recuerden que estos son lesiones patrón las lesiones patrón quiere decir lesiones que ustedes van a ver las características que van a decir ah esa lesión es por tal cosa y ya no debe olvidar uno nunca la lesión patrón la lesión patrón le permite a uno decir estas lesiones son compatibles con tal cosa le permite a uno decir esta lesión es compatible con lo que me está contando la persona si, estas lesiones si se pudieron haber producido en el entorno de esa historia que me cuentan a mi entonces esta lesión es un desfallecido es para que a las lesiones patrón las reconozcan pero en que caso veo esa lipología de lesiones los que van a trabajar en Puerto Viches, Barranca Bermeja la persona que cae al agua y la hélice de las lanchas pasa así la lesión es típica de lo que han encontrado ustedes en la lancha claro, esta persona la cogió y la fue a encontrar por los lados se la fue a encontrar en los brazos o en las piernas y son las típicas lesiones continuas coordinadas por el paso de la hélice siguiente las marcas de mordedura son considerados elementos cortocontintentes corten y contunduen por la fuerza que tienen y tenemos que ser muy juiciosos también recuerden que ahí podemos encontrar las lesiones por mordedura las lesiones por mordedura están muy relacionadas muy relacionadas con delitos de tipo sexual en los casos de violencia sexual es común que encontremos esta tipología de las lesiones y recuerden que ahí vamos a buscar restos los celulares de la persona que mordió cuando era el resto sexual van a mirar cómo se buscan esos restos celulares porque a raíz de la utilización de ADN y de BOSOMAL pues no necesitamos muchas células entonces podemos buscar y asegurarnos de encontrar elementos de prueba para y servir quién fue el causante de la enfermedad mordedura recuerden el caso del morderón ya ha sido unos 4 años los muchachos que violaban eran tres violando las niñas en Bogotá y uno de esos se especializaba en no tenía relaciones con ellas pero era el que las mordía de los otros dos tenían relaciones y quien las mordía y los escogieron por el que las mordía porque él dejaba su marca de mordedura y lo encontraron una vez en ese oficio en el parque Bolívar en Bogotá y lo detuvieron y ya se tenían todas las cartas dentales montadas por los autóctelos o por ellos le hicieron la de él y compararon y yo se tenía el mordio no entonces se entran y se dijeron quién era la banda muy importante la velocidad que tenga el proyectil de armario pues ¿cuál es la fórmula de energía? es igual a energía al cuadrado acné energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entonces si la velocidad es alta y la ponemos al cuadrado pues la energía será muchísima una pepita de esas puede pesar gramos 20 gramos 25 30 gramos puede pesar un proyectil pero la velocidad con la que sale puede llegar hasta 1500 1600 metros por segundo entonces cuando multiplicamos eso al cuadrado la energía es minutos que vamos a tener eso es lo que le hace la persona hay una característica especial para cada una de las lesiones en patología forense ustedes van a ver las características especiales que tienen las lesiones porque en Colombia desafortunadamente la mayoría de las muertes se dan en los casos de violencia por la utilización de armas de fuego 95% de las personas que fallecen por lesiones con armas de fuego en el caso de las lesiones personales la mayoría por las acciones de violencia cortantes los mecanismos que vamos a discernir para mirar los edificios de entrada y de salida esto es como cuando uno le va a definir una dirección es más fácil tomar como trae una foto y decir esto es una línea que el proyecto es mucho más fácil para uno entender cuando le dicen mire el edificio de entrada es eso esto es lo que nosotros tenemos que ver pero estas son las características puede ser redondeado o oval y eso está definido por el ángulo de entrada si a una persona le pega un ángulo oblicuo pues lógicamente el edificio va a ser oval si una persona recibe un impacto muy par de frente el edificio va a ser redondeado pero no siempre es totalmente redondeado no siempre es totalmente ovalado a veces tiene otras configuraciones no siempre es totalmente redondito entonces esa es la dificultad que tiene la valoración de la determinación de si si proyectiles el ingreso o el presencial o el presencial o el presencial que estamos viendo las diferentes formas de presentación de lo que se presenta en las personas valga la redundancia y es que está relacionado con lo que sale del arma de fuego se llama arma de fuego porque al explotar la pólvora genera una emisión genera una salida de fuego entre más química son las pólvoras ahora más calidad química tienen menos fuego se ve en la boca del calino anteriormente se veía la salida del fogonazo ahora ya no se ve por las pólvoras que estamos utilizando las que utilizan todavía pólvora negra pólvora azufrada vamos a encontrar el fogonazo la salida del arma de fuego y entonces eso va a generar unas lesiones unas quemaduras después de eso va a salir el resto de residuos que quieran el cañón va a haber detritus de disparos previos va a haber aceite y todo eso el resto van a salir la pólvora que no alcanza a quemar tiene todavía un peso así ya pequeñito y la energía va a ser capaz de hacer volar esas pequeñas partículas de pólvora en inicio o todavía sin encender hacia adelante y lo que más tiene salida pues lógicamente es el proyectil por la masa que tiene y por la conformación que se ha colocado en el proyectil para que sea disparada en verde viene usted el taco el taco hace relación a ese pequeño pedazo anteriormente era de papel de cartón de sobra de plástico que viene soportando los proyectiles en las armas de carga múlti entonces ese taco también va a tener unas características especiales y ustedes ven ahí aquí es un ejemplo van a ver que si la persona está colocada dentro del espacio en el cual el taco sale con cierta energía pues ese taco vamos a tenerlo como actor también dentro de las lecciones que vamos a tener sigamos que es para que vean lo que va saliendo en la medida no hay fuego en la zona siempre hay que se ponen así los edificios de entrada esto es un dibujo van a mirar más tarde en la fotografía del movimiento las lecciones porque es guitarra de fuego y van a mirar que los dibujos siempre se entienden de lo mismo cuando nosotros antiguamente hacíamos ejercicios y nos entrenaban con modelos gráficos de pintaditos y con modelos de de glicerina que es lo que teníamos antes para mirar pues lógicamente uno no veía lo que ve realmente en el cuerpo humano porque esto difiere sí es muy bonito para recordarles que hay un anillo de contusión ahí está la herida y el anillo del jugamiento o anillo externo de la pieza es decir la herida está la piel está indebida golpea el proyectil y al golpear se hunde la piel se hunde y ahí se limpia en la mitad abre la herida y en la zona alrededor de la herida está la zona donde volvió y para descontar eso es todo lo que nos dice la gracia la siguiente y si se da de lado pues lo mismo en los disparos oblicuos vamos a encontrar orificios oblicuos de diferentes formas de disparo dependiendo de lo que sea también tenemos que tener cuidado con los impactos ya destruidos en Colombia hay dos formalidades ojalá que la guerra no recuerdo que a nosotros nos ha citado mucho trabajo que la guerra esté ya inundiendo pero se utilizaban proyectiles proyectiles percurados proyectiles con punta de mercurio proyectiles con ranuras externas entonces el proyectil golpea se vuelve deforme se vuelve como una que espeta o se parten miles de pedazos o la cantidad de mercurio que llevan en la punta de España hace un efecto de cientos de pequeños proyectiles entonces genera muchas importaciones en la valoración de los trabajos en sí pero tenemos que tener cuidado con los proyectiles deformados que también generan orificios que son muy regulares y que le pueden tomar el pelo a uno la persona que dispara no era que era una pelea y entonces yo hice un disparo al piso y el otro se cayó también porque me había medido pero yo no le tiré le pedí debo al piso aquí muestra señora está muerto aquí en la en el lago del casico un señor le disparó a papá que iba con un niño porque estaba molestando al perro y el señor se molestó hizo un disparo al piso y el niño terminó muerto y la única forma que el señor no pagará tanta cárcel es que el químico de acá encontró en el proyectil que sacamos de la psicose al bebé una piedra el proyectil golpeó contra la piedra y la piedra se le dio al proyectil y mató al niño y ahí tenía todavía piedra y yo le estudié la piedra compatible con la que estaba ahí en el piso donde golpeó el paro entonces no lo quería matar un pequeñito siguiente proyectil con mucho cuidado aunque las lesiones esto es vuelvo y repito patología también pero para que mire la tipología de las lesiones mire dónde estaba la lesión ven dónde está el proyectil la columna cuando vean eso van a contar una anécdota muy interesante personas que se pegan un tiro en la boca y terminan con el proyectil en la zona lumbar pegan la en la zona lumbar y se van para abajo o cogen toda la zona de la boca para abajo y busquen uno por otro miren esa zona de entrada se puso el proyectil para mirar por dónde en el entrado pero lo que quedó fue eso allá eso lo que venía aquí entró y lo mató